El gobierno de Ecuador decidió derogar el Decreto 883 que se refiere a la eliminación de los subsidios en combustibles y la renuncia de los ministros de Defensa y Gobierno. Luego de que el presidente Lenín Moreno diera a conocer los ajustes en la economía, indígenas ecuatorianos iniciaron movilizaciones a partir del 1 de octubre a fin de que se revisara el paquete. Ante dicho desorden, el gobierno decidió declarar estado de excepción el 3 de octubre y posteriormente el toque de queda. Dichas medidas impuestas eran para restringir los derechos y las libertades de los ecuatorianos. El día de ayer, el mandatario tuvo un diálogo con los líderes indígenas y acordaron tanto parar las manifestaciones como eliminar el 883. A través de su cuenta de Twitter, el presidente escribió, Así se lucha por la paz, hablando. Una mesa de diálogo transparente sin nada que esconder. Todo ante los ojos de los compatriotas. En un segundo tuit dijo, Una solución para la paz y para el país. El gobierno sustituirá el Decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más lo necesitan. Se recobra la paz y se detiene el golpe correísta y la impunidad. Al respecto, los indígenas enfatizaron que una comisión trabaja en la redacción del decreto que lo reemplazará. Festejamos la victoria, pero esto no termina hasta que el acuerdo se concrete a cabalidad. ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias!